Acabo de terminar una consulta precisamente con la abuela y Alain y realmente es una experiencia hermosa, muy hermosa. Me llenan de luz cada vez que yo hablo con la abuela y con Alain. Quiero decirles que la experiencia de tener 15 espíritus aquí a mi lado fue inolvidable. Las palabras de la abuela me llenan de fuerzas para seguir adelante. No tengo más que agradecer gracias, que decir gracias por las palabras porque cada vez siento que me lleno de vida al ver a la abuela Aida. Cuando me abraza, cuando menciona fechas especiales, fechas específicas, cuando me menciona el nombre de mis seres queridos. En esta consulta tuvimos 15, ok, 15 espíritus que vinieron aquí a visitarme, a traerme su mensaje a través de la abuelita. Y estoy muy agradecida porque edifican realmente mi vida. La edifican mucho, me reinician la vida y realmente estoy muy agradecida con ustedes, Alain, abuela Aida, por ser siempre tan especiales conmigo, tan lindos. Me considero parte de la familia y nada más tengo que darles las gracias y que el Señor los siga bendiciendo. Yo le agradezco a Dios porque realmente fue Él quien nos colocó en mi camino con el plan de edificar mi vida. Realmente la edifica al yo verme con Alain y la abuela. Realmente es una experiencia inolvidable. Me encanta. Siento más claridad en mi ambiente. Me siento llena de fuerzas. Siento muchas cosas positivas que realmente no me bastaría el tiempo para expresarlo. Y lo único, gracias. Gracias. Tengan paciencia. Les quiero decir a todos que tengan paciencia porque es algo que vale la pena esperar. Realmente vale la pena esperar. Que no se desesperen a las personas que están esperando por su cita para ver a la abuela. Y yo feliz, feliz de pertenecer a esta familia, a esta gran familia. Y gracias de nuevo. Que el Señor me los bendiga. Y espero verlos nuevamente a ti, a Alain, a la abuelita Aida. Gracias. Chao.